La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Fui sometido a un curso super intensivo de españoles. Quisiera agradecer a mis maestras Elena Iba por su paciencia. Compañeras y compañeros, los sindicatos miembros de la Eta Nacional de la Educación se están movilizando en los cinco continentes para exigir una educación pública de calidad para todas y todos. Hoy, 60 millones de niñas y niños no van a la escuela y cientos de millones en el mundo no reciben la educación de calidad a la que tienen derecho. Queremos que nuestras escuelas sean gratuitas e inclusivas desde la primera infancia a las universidades. La educación no es un privilegio, no es una mercancía. La mercancía es un derecho humano y social. Esta es nuestra visión y es el mensaje que vamos a llevar a los gobiernos del mundo. Vuestra lucha por la educación pública de calidad a la América Latina. Vuestra resistencia contra la privatización y la mercantilación son parte de la campaña internacional de la educación. Somos nuestra federación. Somos nuestra federación sindical internacional. Representamos a 30 millones de docentes en 170 países. El combate contra la pobreza por la justicia social contra la represión comienza a nuestras aulas. En más de 100 países, nuestros sindicatos se han sumado a la campaña Unámonos por la Educación Pública. La semana pasada hemos organizado manifestaciones en Australia, una gran marcha en India y una manifestación en Sudáfrica. Ayer hicimos presión en Bruselas en el Parlamento Europeo. Y sí, hoy nos sumamos en esta linda ciudad de Buenos Aires. Llevaremos nuestra movilización global el jueves a las Naciones Unidas con un mensaje clave. Los gobiernos de todo el mundo deben asumir ya su responsabilidad. No podemos esperar más a que cumplan sus promesas. Deben aumentar las inversiones en educación pública. En una enseñanza, unos materiales y unos entornos educativos de calidad. Y deben hacerlo ahora. Los entornos de enseñanza de calidad deben de ser jugos, pero en muchos lugares ni estudiantes ni docentes están a salvo. En América Latina, los docentes se enfrentaron con valencia a la dictadura militar, a la Argentina y a otros países. Se levantaron por los derechos de sus estudiantes por encima de valores democráticos y sociales, pero pagaron el precio más alto. No los olvidamos. No los olvidamos. Creemos que no hay ningún antídoto más fuerte contra el extremismo y el totalitarismo que la educación pública. No hay mejor remedio contra la pobreza, ni mejor más para la democracia. Estamos en el centro de la democracia. Estamos en el centro de un debate global, una lucha global más bien, que determinará el futuro de nuestros hijos e hijas y la sociedad en la que crecerán. Este es el primer mensaje que haremos llegar a las Naciones Unidas pasado mañana a Nueva York. Pero también hay un segundo mensaje importante. No vamos a aceptar el ataque contra nuestra profesión, contra nuestra escuela pública y contra nuestros sindicatos. Estos ataques son un esfuerzo organizado por los transnacionales y los políticos conservadores para buscar el lucro en la educación. Por eso, pretenden que la educación privada puede ser más eficaz y más barata, con menos docentes, menos cualificados y con programas y evaluaciones estandarizados. Esto no es cierto. No queremos que las empresas privadas nos digan qué y cómo enseñar. Nos vamos a dejar que nuestra profesión se degrade. Repito, nuestra visión de la educación pública se basa en que la educación es un derecho humano y social. Que la calidad, el profesionalismo y unos sindicatos fuertes van de la mano. La educación pública se basa en que la educación es un derecho humano. La educación pública ha demostrado que sus docentes están dispuestos a alojar por la justicia y la dignidad cada día. La internacional de la educación apoya la demanda de los gremios argentinos tanto por una nueva ley de educación superior como por un 8% de inversión a la educación. Esta es una demanda modesta, a mi opinión, ya que es una inversión en prosperidad, crecimiento y justicia social en este país. Permíteme también felicitarlos por vuestra oposición exitosa a los dictados del Consenso II. Y por haber creado el movimiento pedagógico latinoamericano. Queremos dar nuevas oportunidades de trabajar con familias y estudiantes y de desarrollar políticas educativas alternativas a las neoliberales. Exigimos que se cumpla la promesa de una educación pública de calidad. Estamos unidas y unidos en la lucha. No pasarán por encima de la voluntad de 30 millones de educadores y educadoras. Os traigo los saludos paternales de todos vuestros y vuestras colegas. Están a vuestro lado. Gracias a todos los sindicatos de América Latina presentes aquí. Gracias, Cetera, Conado y C. Gracias. Aplausos.